Bajo la lluvia, realizaron su convite integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Luego de concentrarse en la plazuela del Carmen Alto, docentes e integrantes de las 18 delegaciones de las ocho regiones de Oaxaca, con sus bandas de música empezaron su recorrido en la calle de Porfirio Díaz, al ritmo de la música de las bandas, cohetes y alegría, aunque con un número menor de participantes en comparación al desfile de las delegaciones regionales, que también se realizó el sábado, docentes, monos de calenda y bailarines vestidos con sus trajes típicos recorrieron varias calles de la ciudad. Es el anuncio de la fiesta y la invitación a todo el pueblo de Oaxaca a que nos acompañe, señaló el secretario de Cultura y Recreación del Comité Ejecutivo Seccional, Noé Mendoza Aldaz. Con esta actividad fijamos posición en que estamos hoy, seguimos exigiendo justicia, seguimos exigiendo la solución a nuestras demandas, al contrario, hoy con estas actividades políticos, sindicales, culturales, refrendamos la vigencia de nuestro movimiento y la lucha sigue hasta que logremos nuestro propósito. La exigencia de nuestra solución a las demandas, justicia a los caídos, justicia a liberación de nuestros pesos políticos contra la mal llamada reforma educativa. La decimoprimera edición de la Glaguetza Magisterial y Popular se realiza este lunes en el Estadio del Tecnológico de Oaxaca. Con información de Liliana Velasco, MVM Televisión. 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 Con información de Liliana Velasco, MVM Televisión.